¡Aplausos! ¡Aplausos! Los problemas vienen y van ¡Navidad! Al final todo sigue igual ¡Navidad! Hay montañas que puedan más que la voluntad ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! Ya se vuelve a casa, vuelve a alojar ¡Navidad! ¡Navidad! No se lo midan ¡Hen calor de hogar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Vengan todos a orar, porque esta noche ha nacido el Salvador, que nos trae paz, dicha y amor. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, 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 ven a cantar. Gracias.